Hoy vamos a limpiar el cuerpo de mariposa del C4 Gran Picasso que bueno, en todos los C4 más o menos es igual tiene el cuerpo de mariposa con dos sensores y también vamos a limpiar el caudalímetro Hola amigos de ¿Cómo lo arreglo? Un día más tenemos el motor del C4 Gran Picasso en el que vamos a limpiar el cuerpo de mariposas y los sensores que lleva yo lo voy a desmontar todo pero no es necesario desmontarlo si queréis limpiar solo los sensores, solo se pueden desmontar individualmente y no hace falta desmontar el cuerpo entero pero yo he decidido desmontar el cuerpo entero para ver su interior el estado en el que está, si tiene mucho aceite, si tiene mucha grasa un vistazo interior y limpieza general desmontamos los sensores y conectores que tiene desmontamos los conectores del cuerpo de mariposa porque aunque parezca una cosa antigua, eso de la mariposa que suena a motor de combustión el motor, este motor, igual que muchos otros, pues tiene una mariposa en su interior que se mueve y abre y cierra el paso del aire para ello vamos a desmontar las abrazaderas que hay antes y después de la entrada del aire también vamos a desmontar el tubo del turbo, de salida del turbo que yo no sé cuántas veces lo he desmontado ya pero es una parte que normalmente desmonto solo para trabajar mejor, más a gusto y como es fácil de quitar, me lo quito del medio así como la tapa que tapa el motor que es muy sencilla deciros, mientras que quito el tubo que después de la limpieza de los sensores y del cuerpo de mariposas y del caudolímetro que también limpiaremos se ha notado mucha suavidad en la conducción recuperación en bajas revoluciones una suavidad general muy buena se nota que el cálculo del aire y presión del turbo estas mediciones, pues las hace más exactas o las hace mejor ahora vemos el tornillo que os decía antes que está un poco oculto, que está ahí debajo en total hay tres tornillos también de métrico 10 con un vaso de 10 lo podréis sacar perfectamente el otro tornillo que os decía es ese que se ve ahí en imagen en el centro ese de ahí que son, ya os digo, tres tornillos en total los sensores, para limpiar los sensores no hace falta desmontar todo el cuerpo de mariposas pero yo, teniendo un poco de tiempo prefiero desmontarlo todo ver su interior ver cómo está si tiene mucho aceite si tiene grasa y que no cuesta nada con el mismo spray de limpieza de contactos que sirve para electrónica limpiarlo también por dentro y que no se, no se, no se, no se… ya tenemos el cuerpo de mariposa quitado el conector ese que os decía antes que no podía sacar que luego más tarde he visto que podía ponerlo perfectamente pero bueno este es el soporte del tubo del tubo de salida del turbo que va unidos bajo aguantado con uno de los tornillos de la del cuerpo de mariposa por curiosidad quería mirar también dentro de el tubo de admisión a ver qué si se veía grasa si se veía suciedad pero más tarde os lo enseñaré como veis no puedo sacar el conector porque toca en el soporte pero en cambio luego con el soporte puesto puedo poner el conector o sea creo que haciendo un poco de juego jugando poco con el conector sale y no hace falta desmontar la base del cuerpo de mariposas este es el soporte que tiene tres tornillos de tor y ahora después ya se puede sacar el conector esta abrazadera que tiene sujetando los cables no sé desmontarla así que la acabó partiendo la is y no se puede recuperar así que habrá que aguantarlo de alguna otra forma ya tenemos el cuerpo ahí vemos la palometa la palomilla que gira y abre el paso del aire lo suyo sería hacerla funcionar en el exterior y ver que abre y cierra perfectamente pero bueno imaginamos que imaginamos que va va bien y bueno lo que os decía antes con por curiosidad quería ver el interior de del tubo de admisión a ver cómo estaba que se veía si se veía grasa acumulada o algo pero como veis parece que está bastante limpio me imaginaba bastante sucio y con tiene algunas partículas de algo pero bueno supongo que no no ha llegado a la parte a la parte de que le entra el tubo de la de la egr el que viene de la egr de otras formas deciros que la egr así un poco sin bajo en botobaja la tengo anulada tiene una chapita con un agujero en medio y así evito que me entren suciedades, gases quemados y más grasas en la admisión y que me ensucie la admisión bueno aquí tenemos los sensores que lleva ya os digo va con tornillos de métrico 10 no son no son métrico perdón no son métrico son van a rosca en la en el plástico el hexágono sí que va con vaso de métrico 10 tirando un poquito pues salen perfectamente como veis salen un poco manchados de aceite y esto es lo que vamos a limpiar que aunque parece que no es nada y que está bien que se vea a simple vista está bien pues pues si después he notado mejoría es que algo hemos hecho vamos a echarle WD-40 limpiador de contactos si queréis os dejaré como sabéis en los comentarios el enlace al producto este lleva una especie de resistencia para calcular supongo que el aire o temperatura del aire no tengo ni idea este que voy a desmontar creo que es de la presión del turbo presión del aire de la admisión tiramos para atrás tiene una juntita de goma y ahí vemos el sensor este si no recuerdo mal creo que es de presión de aire la presión que hay en el circuito de admisión a este va también vamos a darle por todos lados incluso en el interior este limpiador de contactos se evapora muy rápidamente limpia y aparte se evapora no deja residuos entonces no pasa nada por darle en el interior del sensor lo tengo que hacer todo con una mano porque en el otro la otra mano tengo el móvil y la verdad es que estoy en un sitio que no no es el habitual entonces no tengo ni trípode ni ni ningún aparato para poder aguantar el móvil bueno también vamos a limpiar el interior no tengo imágenes de cuando limpio el interior porque al parecer no le di a grabar bueno y ya está tenemos limpio el el cuerpo entero de mariposas y vamos a conectar vamos a montar los sensores otra vez de nuevo tienen solo una posición y un tornillo cada uno entonces no hay forma de equivocarse también la medida de los agujeros es diferente así que no hay equivocación este es un trabajo que os recomiendo de verdad os recomiendo hacerlo no cuesta nada cuesta lo que vale el bote del spray de contactos y el tiempo vuestro de desmontar todo esto que ya os digo en un rato lo hacéis que tengáis tiempo y veréis ya los resultados como queda spray y la verdad que el spray limpia perfectamente todo y se evapora rápido ya puesto es limpio porque limpia desprende bastante lo que es la grasa del aceite los residuos y limpia mucho ya tenemos el soporte casi puesto y lo volvemos a colocar aquí veis la posición que va el soporte de la bracera de la salida del turbo ya lo tenemos colocado apretamos lo que son los tubos de salida del intercooler volvemos a colocar el aquí veis como pongo otra vez el conector y entra perfectamente estando el soporte puesto por eso os digo que al sacarlo podéis seguramente podréis sacarlo sin tener que desmontar el soporte que va fijado en el cuerpo y éste es en los cables que tendré que fijar de alguna forma esta parte ya la tenemos ahora vamos a el caudalímetro que es mucho más sencillo sacamos el tubo de entrada del turbo ahí vemos el caudalímetro lleva tres tornillos dos arriba y uno en la parte central de la parte de abajo no me acuerdo tampoco si era creo que era 8 con vaso de 8 desconectamos el conector del caudalímetro disculpar por la imagen que se mueva tanto es que es un poquito complicado complicado grabar y hacer las cosas con una mano ahí ya lo tenemos este es el bloque que lleva el caudalímetro que no es desmontable que es todo una pieza y rociamos como si no fuera nuestro por todos lados en la parte del sensor lleva el principio lleva un hilo que se pone incandescente que no sé en qué parte está pero está en el interior la cuestión es que todo tiene que quedar bastante bien limpio y aparte de ello le vamos a darle los conectores en los pines de conexión del conector ya os digo el spray no afecta a los contactos ni estas partes que son bastante delicadas estos sprays están hechos y pensados para esto bueno lo haría aireamos un poquito que se que se vaya el líquido que se evapore y ya está poca cosa más a montarlo y ya puestos vamos a comprobar el si tiene juego el turbo el eje del turbo de la palometra del turbo y no tiene nada tiene cero cero movimientos eso es perfecto vamos una recomendación que os digo que os hago es en el tubo de que mucho ya lo sabréis pero bueno no está de más decirlo el tubo de engrase del turbo en la parte del bloque del motor lleva un filtro que se obstruye ese tubo o sea ese filtro se tiene que quitar hay que quitarlo no sirve para nada sólo sirve para romper turbos entonces os recomiendo 100% quitar ese filtro que está en el bloque del motor al final del tubo este que engrasa el tubo bueno esto es todo veréis que se gana mucho que se gana su vida y ya me contaréis que os parece bueno un saludo y hasta pronto nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y 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